¡Eres un mi dulce de coco, rico para saborear! Y te pienso noche y día cuando me acuesto al despertar Eres un mi dulce de coco, rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto al despertar Mami, yo quiero bailar, cumbia, mi luz y cantar Mami, yo quiero bailar, cumbia, mi luz y cantar ¿Qué dices si te llaman cuando te puedo besar? ¡Díganla! ¡Cumbia! A pesar poquito destinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor es nunca me equivoco Eres mi dulce de coco A pesar poquito destinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor es nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Por la primera parte Estáis flojitos, estáis flojitos Pero ahora la segunda es el arrumpe Tiene que caer el pavilloteo ¡Vámonos! ¡Ahí! Eres mi dulce de coco Eres mi dulce de coco Rico para saborear Y te pienso noche y día cuando me acuesto al despertar Mami, yo quiero bailar, cumbia, mi luz y cantar Mami, yo quiero bailar, cumbia, mi luz y cantar Y dicha siente mi alma cuando te puedo besar Mami, yo quiero bailar, cumbia, mi luz y cantar ¡Vámonos! Ahora más fuerte, venga, vamos Aunque sea un poquito destinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor es nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Aunque sea un poquito destinado y loco Eres mi dulce de coco Cuando tengo amor es nunca me equivoco Eres mi dulce de coco Eso, loco, este cuando te ponen ¿F took 60 minutos? ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias!